Pesadilla en el Paraíso recibe a Begoña Gutiérrez, expulsada, y abrirá los corazones de sus granjeros. Después de dos galas, y una expulsión, llega el momento de hacer balance en Pesadilla en el Paraíso 2, que estrena esta noche a las 22 en punto en Telecinco es su primer debate de la edición con Sandra Barneda como presentadora. El programa, contará con la presencia en el plato de la primera expulsada, Begoña Gutiérrez. Para analizar su paso por la granja, abordará lo sucedido hasta ahora con los concursantes. Con especial atención al aislamiento de Maite Galdeano y Kiko Jiménez y a un reciente asalto a la habitación del Capataz por parte de varios granjeros. Acción que podría acarrear una nueva sanción. Además, Antonio, el guardés, les visitará para explicarles en qué consiste la nueva tarea semanal, de cuyo desempeño dependerá si logran beneficios que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Los granjeros también abrirán sus corazones en una nueva dinámica que les permitirá expresar sus emociones y descubrir episodios importantes de sus vidas. El programa contará con las valoraciones de Belén Rodríguez, Beatriz Trapote, Marta Peñate, Maestro Joao y Alberts Barranco, los ex-participantes de la primera edición Daniela Requena, Pipi Estrada Israel Arroyo y defensores de algunos concursantes.